La Dirección de Estadísticas Agropecuarias dio a conocer los principales datos sobre la comercialización de campos durante el 2022. Bueno, los mayores valores, si tenemos en cuenta el precio, como es habitual, son departamentos desde el punto de vista productivo muy buenos. Y bueno, tenemos encabezando a Soriano y Colonia, que anduvieron en el eje de los 6.900 dólares, un poquito más, depende de cada uno, desde el punto de vista promedio, seguido del departamento del Río Negro, que obtuvo un promedio de 5.763 dólares por hectárea en la compra-venta. En el otro extremo, en los departamentos más accesibles, digamosle, tenemos a Salto, que tuvo un precio medio de 2.244 dólares por hectárea. Y, digamosle, le sacó ese privilegio al departamento de Artigas, que hace 7 años que nos venía dando ahí abajo en la punta. Bien, ¿qué pasa si miramos por lo que fue la escala de la superficie? Porque todos los años venimos encontrando que el mayor número de operaciones, 68% de las operaciones, particularmente para este año, se dieron en campos de pequeña escala, o sea, entre 10 a 100 hectáreas. Pero representa poco volumen, porque desde el punto de vista de la superficie comercializada, que fue un 17% en ese escalafón. En el otro extremo tenemos las operaciones de más de 2.000 hectáreas. son operaciones significativas, porque abarcan mucho volumen. El 18% del área, solo esas 15 operaciones, representa el 1% nomás de todo el número. Eso viene siendo bastante riguroso todos los años. Bien, otro número macro que es importante destacar acá, bueno, es el tema del monto total de estas 1.585 operaciones, que estuvo superando los 1.000 millones de dólares. Sí, estuvo superando y por bastante. Precisamente fueron 1.089 millones de dólares, y si hacemos la comparativa con el área anterior, estábamos hablando de un 35% más. Lo importante a destacar es que eso, digo, más allá del 7% de aumento en el precio, creo que más importante es la apreciación en esos indicadores, fundamentalmente la superficie y el monto. Eso nos demuestra que tenemos un mercado activo y que está demandando el recurso a tierra. Bien, ¿qué pasa si miramos, hablábamos recién de departamento a departamento, el tema precio, pero qué pasa si miramos de departamento a departamento, cantidad de operaciones? Habitualmente el número de operaciones aumenta en los departamentos que se comercializan campos de menor tamaño. Eso generalmente todos los años se da. Entonces tenemos que, por ejemplo, Canelones, Maldonado, Polonia, ahí tenemos un número, digo, no las tengo de memoria, pero sigue esa lógica que a veces es mejor acordarse de lo grande y no tanto de los números, pero generalmente se mantiene esa lógica. A medida que los campos son más chicos, son mayor número de operaciones que se dan en los departamentos. La faena de ganado de corral explica gran parte de la actividad industrial. Además, el mercado ganadero se encuentra con propuestas de menor valor que no todos los vendedores están dispuestos a asimilar. La reposición también muestra ajustes de precios a la baja, aunque hay interés en terneros y ganados preñados. Todo está a la espera de las lluvias anunciadas para definir el estado del mercado. Según los datos aportados por el INAC, la faena semanal bovina fue de 52.347 cabezas, 26% mayor a la semana anterior. El volumen faenado acumulado en lo que va del año es un 20% menor frente al mismo periodo del año pasado. Por categorías se industrializaron 27.397 novillos, 17.190 vacas y entre otros 6.700 terneros. El ingeniero agrónomo Federico Ferreira de Bella Unión se encuentra optimista por el arranque de la zafra de la caña de azúcar. Bueno, por suerte sí, arrancamos la zafra 2023 de caña de azúcar. Eso es algo emocionante cada vez que arranca una nueva zafra en Bella Unión. Se mueve toda la maquinaria, el aparato, la gente, el ánimo de todos es otro. Bueno, creo que va a ser una muy buena zafra. Las estimaciones son superiores a lo que fue la zafra pasada, que incluso fue una zafra récord. Creemos que este año las estimaciones nos dan por lo menos una zafra similar o de rendimientos mayores a la pasada. Bueno, eso es algo muy alentador. Tenemos más de 560.000 toneladas para cosechar en el campo. Esas son las estimaciones. Más de lo que fue el año pasado, porque tenemos más hectáreas a cosecha. Y bueno, si eso se da y se dan los rendimientos mayores que se tienen previstos, va a ser otra zafra récord en nuestra ciudad. Así que creemos que tanto los productores, los cortadores, los prestadores de servicios, los camioneros, Alur, la fábrica, se preparó de una manera muy especial para esta zafra y así lo viene haciendo, demostrando que el cultivo de caña azúcar y las mejoras que se vienen haciendo, el compromiso de todos en esta cadena agroindustrial viene dando sus frutos. Estamos a nivel productivo igual que San Pablo, igual que Tucumán. O sea, creemos que Bella Unión y toda la cadena está demostrando que la caña azúcar vino realmente, está para quedarse, está para mejorar y está para niveles productivos muy importantes. Estuvimos dialogando justamente con el gerente de Alur, Álvaro Lorenzo, y mencionaba que en esta zafra comenzó en forma, en fecha, debido a lo que es la firma de convenios que han firmado para siempre ahora poder comenzar y, bueno, de esta manera superar lo que es las toneladas pasadas. Exactamente. Se dio un convenio que, a mi criterio, es algo muy importante que se estuvo manejando y para mí es histórico en todos estos años que se viene llevando este cultivo, el cual dio certezas a esto. O sea, hoy no estamos discutiendo de precio ni de nada, sino estamos todos abocados a producir caña. Todos los productores están abocados a mejorar y a producir caña, que es lo que tanto el propósito de Alur es ese y el propósito de todos los actores de esta cadena también es lo mismo. Creo que hay una profesionalización de todas las actividades de la caña que se viene dando hace ya unos años atrás y, bueno, estamos cosechando todo eso que se vino sembrando desde hace unos años. Hay algo que yo siempre lo digo, hay un recambio generacional en lo que es los productores de la caña de azúcar, los actores que vienen trabajando, que le pusieron otra impronta, aplicación de nuevas tecnologías, nuevos procedimientos del cultivo, que creo que eso también, y nuevas variedades, por supuesto, que creo que eso también viene haciendo a que mejoremos los rendimientos, mejoremos las productividades y mejoremos la calidad del producto que vamos a brindar después a todo el Uruguay. No nos olvidemos que acá es el único lugar donde producimos la caña de azúcar, por lo tanto, abastecemos todo el país en parte de biotanol y de azúcar para consumo humano. No nos olvidemos que estamos a ver. Gracias.